Después del éxito de Canes, por fin la película Tony Manero se mostró en una sala chilena. El grupo de periodistas y críticos que pudo verla celebró la actuación de Alfredo Castro. Carolina Gallardo nos cuenta. Revive el Chile de los 70, la miseria y la violencia. Es la historia de Raúl Peralta, un obsesionado imitador de Tony Manero, cuyo único objetivo es ganar el concurso de igualitos en el mítico Festival de la UNA. Un personaje que no solo impactará al público, sino también a su propio intérprete. Fue violenta la afirmación para mí. Además personaje que no habla mucho. Entonces todo tiene un paso de interioridad, de pensamiento que no fue fácil, pero también es mi oficio. Yo estudié para eso, es mi trabajo. Tengo que hacerlo lo mejor que yo pueda. Un rol difícil que reafirma la versatilidad de Alfredo Castro. Entrañables son los personajes que ha creado en televisión. Desde Llorana como Luciano Cox, hasta el payaso César Mondaca en el Circo de las Montines. Y sus favoritos, Ernesto Lizana en La Fiera y Laslo California en Romané. Dame cartas, que vuelvo con el billetito. Me gustaron porque también tenían una particularidad que eran muy reconocibles por el público. A mí me gusta esa empatía con un público. Empatía que ha ganado en 26 años actuando en teleseries y recién después de los 50 incursionó en el cine. Con el mismo director que ahora lo llevó al Festival de Canes, donde incluso fue comparado con Al Pacino. Un elogio que disfruta con humildad. Solo espera que el próximo 28 de agosto los chilenos no se pierdan el estreno de Tony Manet.